El ministro del interior Daniel Palacio dijo que con estas motos se busca ayudar a reforzar los patrullajes en la ciudad para que en varios sectores sean permanentes. Y eso hace parte de un paquete integral que por instrucción del presidente y a través del ministerio del interior de Fonsecón hemos venido haciendo. 1.300 motos compramos el año pasado para entregar y fortalecer la capacidad de la policía. Por su parte, el mandatario local Víctor Vidal dijo que las motos son importantes, pero es más importante el apoyo que pueda brindar el ministro en representación del gobierno nacional. Lo más importante es la presencia del ministro porque puede recoger de primera mano lo que está sucediendo en Buenaventura. Podemos mostrárselo, podemos explicárselo, que no es fácil de entender la realidad de Buenaventura. Y bueno, eso nos va a ayudar seguramente a que este proceso pueda avanzar y que podamos superar la situación que hoy vivimos. Obviamente, 15 motocicletas nuevas le van a ayudar mucho a la policía en su trabajo operativo. Pero yo creo que más valoro es que el ministro está acá con nosotros, está discutiendo la situación y está tomando decisiones desde Buenaventura junto con el director general de la policía. Asimismo, el ministro Palacios anunció que lo prometido por el ministro de la Defensa como las cámaras de seguridad están dentro de un paquete de prioridades para la ciudad junto a una nueva estación de policía. ¡Gracias!